Materiales de construcción Nudis. Materiales de todo tipo para equipar todo lo que necesites en tu nueva construcción. Ven a nuestra gran exposición y elige entre todos los productos que te ofrecemos y que tenemos preparados para que no te falte de nada en ninguna construcción. En Nudis Materiales de Construcción contamos con un almacén con cientos de productos a tu disposición para su entrega inmediata y que realizamos con un servicio de puerta a puerta. Griferías de últimas tendencias. Sanitarios de todas las marcas. Terrazos y grés de gran calidad. Materiales de construcción Nudis. Todo lo que necesitas para tu obra, lo tenemos nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santidades. Dios Todopoderoso, te rogamos humildemente que así como tu hijo unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado hoy en el templo, nos concedas de igual modo la gracia de ser presentados delante de ti con el alma limpia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Amén. 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 Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él y que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste porque he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así decidió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Padre Santo, 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 bendito el favor del Señor y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo.